Bueno, vamos a hacer un video acá a ustedes Porque En realidad no nos esperábamos esto que Esto que está pasando acá en de Don Gabriel Y pues justamente El día que íbamos a empezar a pintar la casa Pues pasa esto Entonces Quizás Ya la pintada de la casa Ya no va a ser tanta alegría ¿Qué opinas tío? Porque ahorita en adelante Creo que va a haber tristeza en esta casa Y cuando no va así Sí, así A mí pues la verdad es que Es una tristeza en el corazón Usted ver a Doña Cata y a Don Gabriel Que están pasando estas situaciones Uno no se lo desea A nadie estas cosas tío La verdad es que cuando yo supe esto De que ellos habían perdido a la nena ¿Cómo se llama la nena tío? María Isabel María Isabel María Isabel Ajá Que puede superar la fuerza a la familia Porque nosotros no podemos nada tío Que nosotros lo abracemos Le digamos ánimo Nadie puede curar ese dolor que tienen ellos ahorita Solamente Dios tío Sí, porque las palabras no bastan Sí Cualquiera le puede decir paciencia Ánimo Pero es triste Imagínate que era su Su primer hembrita Sí, junto con Doña Cata Sí, porque bueno está Jessica Pero no es hija de Don Gabriel Vaya todos lo sabemos Entonces está Julián, Rigoberto ¿Cómo se llama el otro? Los grandecitos Wilmer Wilmer Y Wilson 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 Wilmer Julián Y Rigo Y Rigo Sí Cuatro Entonces con Con María Isabel Era como la Como la reina Sí En el hogar Pero Tristemente Todo se echó O sea que los Los planes cambiaron Cierto Y ahorita pues ¿Dónde estamos? ¿Dónde weis? Para comprar Mira Cata con hielo Está la La sábana Lo que me gusta de De Wilson Es que todo el tiempo Anda con bota Sí Un día nos asustamos Nosotros Que nos encontramos Sin bota Andaba descalzo Y nos asustamos ¿Ve? ¿Y esto qué? Cosa rara Cosa rara Que él Andaba sin bota Y sus piecitos Así Como nunca se quitan Las botas Algo hasta así El estilo De la bota Lo tiene No pero está Bien protegido ¿Por qué? Imagínate Que ahí No No le pasa Ni un chute Ni nada No es cierto Ni el hongo Nada Así que ya saben A todos los que nos están viendo Queremos ahí Que apoyen a la familia de Uña Cata Así es A veces No creemos las cosas ¿Verdad? Porque por ejemplo Cuando nos avisaron De lo que pasó Con Zaira No hombre Fue algo inesperado Algo que fue Como una noticia Que nos Nos puso En qué pensar Sin imaginar Que Un mes después Vamos Pasar acá Más o menos Como un mes Tienen O más Más Tienen Como dos meses Ya Como dos meses Tienen Sí Bueno Y Incluso Doña Cata Fue al velorio Fue al velorio Fue al velorio No de las personas Decían Doña Cata ¿Qué hace ahí? Con su bebé Pero porque era parte ¿Verdad? Que Que ella quería Ir a acompañar un rato ¿Verdad? Pues yo me imagino Que más tarde Quizás van a venir Más personas ¿Verdad? A ver Ni sabes ¿Qué? Se me olvidó Traer una extensión Ah Pero le vamos a decir Al de la funeraria Que Que nos consiga Una extensión Para Para poner luz Para que no estén No estén En los curvos Que bueno Gracias a los vecinos Pues también Ya le pasaron Energía A ellos Para que no Queden En la mera oscuridad Es cierto A ver Si no vienen Ya de camino Que ellos Donde Donde dice Vamos Porque ella viene Sí La tristeza Sí porque una hora Dijo que Mira que Urge Dice Preparar el cuerpo Una preguntita Alguna extensión Con bombillas No tiene usted Ahí ¿Qué? Ah Pero con bombillas Muy bien Sí porque aquí Ya gracias a Dios Le dieron luz A ellos Cuántas Ventilador Ventilador No No hay No hay Está bueno Entonces aquí Le vamos a dar tiempo Te voy Te voy A tu comis Te ya Te dio El dedito Eso es Para vos Sí Yo le compré Lo que Para vos A preguntarle Tí Preguntarle Si tienen Certificado De difunción Si Si sacaron La difunción dice dice que le dieron un papel en el hospital a dónde tienen que ver pero es igual como el que hizo la vez pasada con la zaira en cuanto sería más ahí entonces para mí que es mejor usted de una vez para que vamos a andar ahí pues sí ya doña maría también y después de llamar y mil ocho con toda la difusión si pues ahí tiene que ir doña carta ya lo tienen pero hace falta una letra va ahorita vamos a confirmar por qué va está bueno si es una tamaño de oficio usted aquí dice renap certificado de informe de difusión esa no es va bueno venga aquí usted platica bien cómo está la cosa que hay otro va va mira pues eso hay que guardar cuando venga de la funeraria le va a pedir él porque dice que usted se tiene que ir pero no ahorita él va a decir que día para sacar a renap tiene que ir así que él se lo va a llevar en carro pues de la funeraria arreglar pues dice que mil ocho mil ocho con todo eso porque él se va a hacer cargo de dar las vueltas para la difusión pero bueno eso es lo importante de que está ese papel hay que cuidarlo tengo pena doña carta aquí vamos a estar para ver que le vamos a apoyar nosotros nos vamos a ir hasta que ya toque en orden pues ánimo va porque es duro pero tranquilo poco a poco hay que ir yo sé que usted quería mucho su nena pues yo me di cuenta que incluso cuando doña cata dio a luz don gabriel la cuido no dejaba que hiciera oficio va porque porque la cuido pero no se pudo así que al menos usted luchó si es cierto saben ustedes alguien que algo que admiré doña cata que ella la tuvo en control en el centro de salud y ahí sí que yo pienso de que no vamos a decir una dejación ni cosa parecida no se va pero doña cata fue muy responsable con con llevarlo al centro de salud una vez yo estaba en doña sandra cuando ella venía con su nena de dónde viene fui al centro de salud me dijo entonces usted hizo todo lo posible que sería la causa pues serían las lombrices no le dijo el médico mi corazón aquí dice vamos a ver, Gabriel, Catalina, Martito, Cepti y Espíritu, Cómo fue el cuarto? muerte natural mi corazón clase de asistencia recibida médica